Hola Maxi, bueno, primeros días de trabajo de 2015, imagino, con expectativas renovadas, cómo estás viviendo, ya nuevos técnicos, nuevos años, y cómo te lo puedes contar de estos días. Sí, como vos dijiste, con muchas ganas, con mucha ilusión, el tratar de hacer un buen campeonato, eso es lo que hablábamos, lo que fuimos acá, entre nosotros, con el cuerpo técnico, pero ahí hay muchas ganas, hay muchas ganas de parte de ellos, de parte nuestra, entonces eso es lo más importante, entonces es que está haciendo una buena temporada, después de, por ahí, varios años, que no, que no, 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 una buena temporada se va a hacer, que va a ser la base de todo el año, así que bueno, hay que tratar de, que todos los jugadores que tienen disponibles, tratar de acceder al máximo, para después no, no tener inconvenientes. Maxi, ¿qué pensás de este cuerpo técnico y qué tenés para darle a grupos en particular? Sí, lo que tengo ya lo conocen, creo que no, no es nada nuevo, pero después más que nada ir conociéndonos con el cuerpo técnico un poco, a lo largo de esta pretemporada, llevamos pocos días, entonces es un poco difícil hablar del cuerpo técnico, que ellos nos conozcan, eso se va a ir dando día a día en la pretemporada, pero con lo que estuve hablando ahí con el tólogo, con el cuerpo técnico también, como te dije, que están con muchas ganas, de querer ya empezar también a trabajar un poco con la pelota, a ver cómo van respondiendo los compañeros, pero bueno, estamos en una etapa que es lo más importante y el físico en este proceso. Maxi, ¿qué balanza hacés desde lo que fue el 2014? ¿Uno imagina un balance positivo desde lo personal? ¿Desde lo grupal quizás no sería lo que ustedes esperaban y también a nivel puntaje no pudieron pelear normalmente el torneo? Sí, vos lo dijiste, en lo personal uno saca sus conclusiones, también en lo colectivo, en lo grupal, yo siempre trato de fijarme más en eso, pero hay que dejarlo detrás, todo eso, y bueno, sin pensar ahora en lo que viene desde 2015, hay que tratar de ser un nube de protagonista, como lo sabemos hacer, así que bueno, nos tenemos que preparar de la mejor manera para que eso suceda. Maxi, después de mucho tiempo, bueno, jugar un solo torneo, pero en este caso será diferente, más allá del receso por Copa América, y a propósito de la Copa, ¿pensás solo en lo que va a ser el año de Newell's, que terminará en diciembre, con un torneo de 30 equipos y dos clásicos, o pensás también quizás en lo que puede llegar a ser tu participación internacional nuevamente, en lo que será la competencia en China? La verdad no lo tengo hoy en la mente, lo que va a ser la Copa América, también creo que hay una sola convocatoria, el partido amistoso, y después ya está la lista final del Tata, pero ojalá pueda estar en esa lista, pero hoy lo que tengo en la mente es la de la que se muestra un montón de monibus, creo que si eso sucede, la puerta de la selección siempre va a estar abierta, así que en ese caso no es que el Tata me tiene que estar mirando, siguiendo porque ya me conoce, ya llevo también varios años en la selección, así que en ese sentido estoy tranquilo, lo que más me preocupa, por decirlo de alguna manera, es tratar que el equipo responda sobre todo en este campeonato. La última vez que hablamos, por ahí coincidías con nosotros, en el hecho de renovar el plantel y demás, como lo que saltó con el tema de los esfuerzos, hoy podría quizás concretarse la vuelta de Hernán Bernardelo, y bueno, ¿qué podrían llegar a ganar con el regreso de Cabezón, que al igual que vos y que otros, da la sensación de que hizo mucho por no tu propio para volver a ponerse este camiseta? Sí, en el sentido cuando uno dice de renovarlo, es porque vienen con otras energías también, tienen gente nueva, y nosotros lo que tenemos es gente ganadora que viene acá para tratar de conseguir cosas, que le haga bien al grupo, gente buena, gente sana, y bueno, el cuerpo técnico ya pide su esfuerzo, le van a empezar a llegar algunas horas, otras duran tres temporadas, y después hay que recuperar también muchos compañeros que, o con lesión o no tuvieron buen rendimiento, para que también estén al máximo, creo que eso es lo más importante, creo que el nivel tiene un plantel rico, entonces bueno, creo que si todos estamos al 100%, podemos ser el nivel protagonista que todos queremos. Bueno, Maxi, le quería consultar si con el turno ya hablaste, en qué lugar de la cancha te va a utilizar, si vos tenés alguna preferencia, y si ya te confirmó si vas a ser el sucesor de Bernardi en la capitanía del equipo. Eso es lo que a mí no me preocupa, la verdad no le doy mucha importancia al tema de la cinta, lo que más me preocupa es que el equipo funcione, que el equipo gane, tenemos que tener ese hambre competitivo, sentirse feliz, contento cuando termina los partidos, lo que hay que llegar a nuestro punto, eso es lo que más me preocupa y lo que hay que hacer hincapié. Entonces bueno, estuvimos hablando con el turno en estos días, estuvimos hablando de algunas cosas futbolísticas, pero bueno, eso después se va a ir viendo, son cosas que uno va hablando y va tirando, pero después hay que flasmarlo dentro del campo a juego, y después de lo de la posición, él sabe que va a jugar en el medio, va a jugar adelante, y después hay que ver el equipo que esté en la cabeza de él para iniciar el partido contra el Independiente, pero bueno, para eso todavía falta un poco. Este grupo que tuvo por ahí, muchas lesiones del año pasado, ¿cuánto le va a valer hacer una pretemporada, digamos que con todo el grupo junto? ¿Cuánto le va a salir todavía al grupo? No, le va a salir muchísimo, creo que va a ser fundamental, por eso es un poquito lo que te decía, porque había casos en los personajes, no había tenido alcance después del Mundial, Nacho tenía también una inactividad de mucho tiempo, pero por eso lo decía, Marcos Cáceres también tuvo muchas lesiones, y son jugadores fundamentales para nosotros, que si todo está en un nivel bueno, el equipo va a dar mucho de lo que, mejor de lo que viene en este campeonato. Así que en ese sentido, nosotros lo sabemos, y bueno, estamos para eso, para hacer en estos 15 días una buena pretemporada, que va a ser la base casi de todo el año. Maxi, en tu última conferencia, aquí en Bellavista, antes de que finalice el año, habías dicho que cuando tenga el turno, vas a tener que hablar con él, vas a tener que hablar con él, porque se me hagan unas declaraciones, antes de que él sea técnico de Newwell, de hecho hace casi un año, preguntarte si existió esa charla, si quedaron las cosas claras, no te pregunto qué hablaron, porque obviamente no lo vas a decir, pero si pudieron dejar las cosas en claro, para arrancar la pretemporada, con todas las cosas sobre la mesa, digamos. Sí, hablamos, en eso no, si hay cosas que van a pasar acá adentro, que no vamos a hablar de frente todos, en ese sentido, tampoco hay que buscar conflictos, no lo va a haber, acá nunca hubo problemas, discusiones con nadie, tampoco lo va a haber ahora, pero luego lo vamos a seguir hablando, a lo largo de ocurrir, estamos muy pocos días, pero en estos pocos días hablamos mucho con el entrenador, así que bueno, las cosas están claras en ese sentido, quédense tranquilos que es conveniente, no va a haber nada. Maxi, hace unos días Nacho Escoco, te declaró que no había la hora, que empiece el torneo, para taparle la boca, a aquellos que hablaron de más, sobre su nivel y demás, vos compartís también ese set de revancha por ahí, porque no se dieron las cosas como se pensaban en 2014. Lo que pasa, nosotros como jugadores, siempre pensamos que vamos a darle, damos el máximo, pero a veces las cosas no te salen, y Nacho convive con el gol, tuvo la mala suerte de las lesiones, entonces bueno, es un jugador que quiere estar siempre dentro del campo de juego, no lo pudo hacer como él quería, como nosotros queríamos, entonces bueno, pues ahí hay alguna gente, o persona, o hay declaraciones que, que uno llega a molestar a uno, pero en ese sentido, bueno, es lo que quiere demostrar con goles, con juego ahí adentro, y nosotros lo necesitamos, porque para nosotros es el goleador del equipo. Max, en relación a la conformación del plantel, también se dice que esta semana, se podría cerrar el acuerdo con Roma, por seguir Ponce, con lo que esto generaría, de lo económico para el club, o la posibilidad de que se quede un año más, lo piensan como un refuerzo, un jugador, que es joven, pero que tiene mucho para la área, el cual, por la lesión, quizás todavía no pudieron disfrutar. Sí, para nosotros, ojalá, que se pueda llegar a cerrar esa, esa venta, sobre todo, por, por ese que, creo que, le va a venir muy bien, a su familia también, entonces, bueno, puede ser dado, pero no es muy contento, así también le va a venir bien, en lo económico. ¿Le preguntó, por el Areti, era una de las ofertas que había sobre la mesa, da la sensación de que se vinieron por Roma, si charlaste? Sí, estuvimos hablando un poco, también de la Roma, de los clubes que estaban interesados, la Areti me preguntó, y bueno, uno también se acerca, a comentarle por la experiencia que tuvo afuera, pero, para nosotros también, por decirlo de alguna manera, es súper fuerte, a nosotros también se había lesionado, entonces, si él se puede quedar, el año este de calendario, para nosotros, mucho mejor, porque lo vamos a poder disfrutar, y él va a tener que dar el máximo, porque bueno, también sigue siendo observado, por más que lo vendan, siempre uno quiere dar lo máximo, que pueda dar entre nosotros. Maxi, ¿cómo se hace un chico de 17 años, obviamente una venta millonaria, no solo para el club, sino también para él, imagino también aconsejándolo, porque te ha tocado vivir también en su momento, pero pasa el español, pasando por el Atlético de Madrid, también por el Liverpool, bueno, ¿cómo se le aconseja? Porque conocemos muy bien Europa, y principalmente un chico de la casa, pues cortará también, que está en las puertas de una venta millonaria. Sí, pero es un chico que, que tiene los pies sobre la tierra, entonces, es mucho más fácil eso, creo que tiene una familia que, que lo contiene, que está ahí atrás, nosotros acá dentro del retorio, también, le hablamos mucho, pero bueno, como te dije antes, ojalá que pueda tener esa oportunidad, de jugar afuera, pero él tiene que seguir demostrando, tanto acá, si lo tiene que hacer con Newell, cuando vos llegas allá, sos un extranjero, entonces tenés que seguir demostrando, lo que pagaron por vos, y no, no te puedes relajar, sobre todo, en un club tan competitivo, como es el europeo, pero, como te dije, ojalá que, que se le pueda dar eso, y que nosotros podamos disfrutar una de más. Bueno, si, bueno, todas las personas son irreplazables, pero bueno, saber si ya sabés, quién te va a acompañar este año, en la concentración, en el lugar que, que deja Lucas, esa señora del Colón, y la otra, con respecto a las charlas, como tuviste con el entrenador, si hablaste con los dirigentes, si estás acá, es porque estás con ganas, estás en la de las cosas, pero bueno, si tuviste charlas, pero estos días, tal vez para animar algunas diferencias también. Sí, como dijiste, sí, estuvimos hablando también, de las vacaciones, cosas para, para corregir, cosas que se hicieron bien, para que sigan de esa manera, el tema también, mi compañero en la habitación, todavía no está decidido, hay que, todavía falta mucho, pero bueno, vamos a ver aquí, quién tenga un, un pre-temporada, así que bueno, esperemos que no sea mi primo, porque lo veo todos los días, entonces, tenerlo 15 días, pero no, la verdad que, con los dirigentes, siempre lo que tratamos de, de hablar, es cosas para sumar, siempre, cuando hay charlas, uno puede decir una cosa, otra, la relación que es por el bien del club, de la institución, entonces, eso es lo que queremos, nosotros, sobre todo, acá en el virtual, pero después, en el sentido, hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos, hay que apoyar a este cuerpo técnico, uno tiene que apoyar a nosotros, los dirigentes, todos tiranlo al mismo lado, así que como lo dije, yo me entiendo, a retirar con esta camiseta, y lo voy a hacer hasta el último día, con, con sinceridad, con profesionalismo, así que bueno, en ese sentido, estamos, todos, con mucha ilusión, empezando este nuevo ciclo. Maxi, con el retiro de Lucas Bernardi, la presión en este torneo, se va a sentir un poco más, digo, al ser uno de los máximos referentes del equipo. No, porque también lo era antes, la presión no, no tengo, al contrario, cada vez que entro, a poder poner esta camiseta, siento orgullo, así que, yo disfruto de esta profesión, porque lo manismo que hay, como lo tiene que hacer el segundo, de mi compañero también. Maxi, el hecho de que, el plantel no se modifique demasiado, por ahora no hay, no hay ventas, estimo que habrá, bueno, la de Ponce ya lo decimos, pero se va a quedar un año más, y da la sensación de que no vayan, a tantos futbolistas. ¿Es positivo esto de que, digo, la base sea la misma, hace ya varios años? Sí, eso es bueno también, mantener una base, el equipo siempre, se va a sentir más sólida, hay que corregir, muchas cosas, pero sobre todo, las cosas que hay que corregir, son tener que estar un poco de juego, cosas prácticas, que tuvimos muchos errores, sobre eso en el momento pasado, es bueno mantener una base, pero también es bueno, aunque se incorporen a algunos jugadores, así que bueno, morir, en cada pocos días, es difícil tener todos los refuerzos, dos, tres días después de jugar, así que creo que, que vayan llegando, más temprano, mejor para el grupo, mejor para ellos, y que bueno, se vayan incorporando sobre el final, lo iríamos acomodando ahí, sobre la marcha también. ¿Dejaste tu postura sentada el año pasado, pero igualmente sigue sonando el teléfono, para atentarte a otros clubes? No, ya no, ya no, ya no, ya no llaman más, ya cuando le hicimos la declaración, y me iba a quedar acá, que la tenía que hacer pública, porque uno lo sabe, yo lo sabía, que me iba a quedar, pero como lo dije, no se pone contento, porque después llamamos a tener 20, 30, 25, o sea, no se puede perder a los 15, 15 horas, pero como lo dije, el día que volvía, era para retirar una nota camiseta, pero a veces uno tiene diferencia, y la tiene que expresar. Maxi, fue un tema, las lesiones del año pasado, y también se habló bastante de la parte, de la medicina, de la recuperación, y demás. ¿Qué nos puede contar, este nuevo profe, que ya trabajó, con Sensin, si bien, supongo que se estarán conociéndose, en tu caso, y bueno, para ustedes también, el tema que ya no esté voto, ni haya un nuevo médico, y cómo ha sido, este encuentro en el cuerpo. No, el encuentro en el cuerpo, con gente nueva, o por lo menos, yo no la conocía, a nadie del cuerpo técnico conocía, pero bueno, cuando vos estás, en esta profesión, te vas adaptando rápido, queda claro, que también la gente que se fue, a nosotros, nos dolió, porque, hacía dos años y medio, tres que convivíamos con ellos, gente muy buena, gente muy profesional, pero bueno, se tomaron decisiones, y bueno, y ahora, hay que apoyar, este cuerpo médico, el cuerpo técnico, y todo, y algo al mismo lado, como le dijimos, y no, no, me quedo adaptando, alrededor de estas vidas, de las primeras, hablando un poco con ellos, cómo trabaja cada uno, nosotros que conocemos a más los chicos, les vamos diciendo, pero como le dije, yo también, creo que, si hacemos una buena pre-temporada, en la parte física, creo que, después lo táctico, hay que ajustar algunas cosas, y todo un seco que está conmista nuevamente. Max, uno de los temas que está ocupando la prensa mundial, es el futuro de Lionel Messi, que si sigue en Barcelona, si no sigue, hay clubes muy importantes de Europa, que también dicen que están dispuestos a, es que al comprarlo, en New York, por la duda, es que tiene las puertas abiertas. Y acá va a tener las puertas abiertas, por ahora no, no creo que venga, pero bueno, lo vamos a esperar, hasta dentro de cuatro años, le vamos a dar una oportunidad. ¿Pudiste hablar con él, digo, en los últimos días, te comentó algo? No, hable para la fiesta, y la verdad es que cuando hablamos, tratamos de las cosas, fudurísticas, no tocarlas, pero bueno, creo que, es de entrar con equipo, que lo quiera. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.